Cerca de 2 millones de hogares en situación de pobreza extrema y, en su mayoría, de jefatura femenina recibirán 500.000 pesos como parte del plan de choque contra el hambre, del gobierno nacional. ¿Cómo consultar si es beneficiario del ingreso solidario? Para consultar si usted es beneficiario del ingreso solidario debe seguir los siguientes pasos. Ingrese a la página web. Descrita en la descripción de este vídeo. Seleccione consulta de beneficiarios. Diligencie sus datos personales y de clic en consultar. ¿Cuándo inician los pagos y quiénes serán los beneficiarios? Inician el 7 de diciembre con las nuevas familias pertenecientes al grupo A, del SIS-BEN-4. Que no recibían ninguna ayuda del Estado. Y los beneficiarios de ingreso solidario pertenecientes al grupo A, del SIS-BEN-4, que no se encuentren bancarizados, para los ya bancarizados, comenzarán después del 15 de diciembre. Te invito a darle like si te fue útil la información.